Los chacos están de acuerdo, ¿eh? ¡Escondidos! ¡Escondidos! para saltar te prometí en mi cantar milagre 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 en la segunda parte todos los muchachos le tienen que dar un beso en la boca de su compañera y hace escuchar las ganas el que pido de un violín con su doctor va llamando el promesante cumplir con su doctor va llamando el promesante cumplir otra vuelta cambia de ser su corazón abrazador igual que el sol por su voluntad llenar de fe a revolver y flor por ti 아멘 guion salen milagre milagre y alma feliz entregan el señor santrín ¡Aplausos!